Ha llegado Navidad, la familia alegre está. Hola B, seguimos en Demo Crazy con este especial de natividad con la monja Pichurz. Hola, les tengo un bochinche. Hoy tenemos el último programa del año, mira B, porque continúa Telepacífico todos los miércoles con la programación de la Feria de Cali y todas las fiestas de Cali, mira B. Y por eso les vamos a dejar con un resumen de las mejores entrevistas y cejas del año, mira B. Es un resumen, un recorderiz, no un relleno. La víspera de año no llegó estando la noche serena, la víspera de año no llegó estando la noche serena. ¿Quién compone? Aquí el chiquitico es el más travieso, es el que compone las canciones, la parte del sabor y acá el melódico es las canciones del amor. Entonces me hiciste una pregunta curiosa, ¿usted qué hace dentro del grupo? Pues yo, o sea, hago la parte, digamos así como el liderazgo, le digo a los muchachos, estemos pendientes en esto, estemos pendientes en lo de acá, meterle fuerte al proyecto y eso es lo que es. Eso es lo que hay, eso es lo que hay. El pelado es bien, le gana la plata lo bien. Sí, 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 es de la B, de la B. Ven, no está acá los mocos en televisión. El moco, el moco, el moco ya lo verás. Ven, no está acá los mocos en televisión. Se saca un ojo, ¿no? No, salúdame, salúdame. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Póngale con que había un huevito, chiste para los niños. Estaba un tomatico, un tomatico dijo, ay, yo cuando sea grande, yo quiero ser como mi papito, un tomatón. Así es, así es. Y entonces le dijo la cebolla a él, dijo, ay, yo también. Cuando yo sea grande, yo quiero ser como mi papito, un cebollón. Y el huevito dijo, ay, yo también, Pérez. Yo cuando sea grande, yo quiero... Y se agarró a llorar. Ahora que yo le he escuchado el cuento de cómo se llama el programa, democracia. 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 Democracia, yo decía, pero mire, a mí me eligió un vicepresidente juez de Colombia, no de los Estados Unidos. Usted me decía que si yo hablaba inglés, yo le decía, yo hablo español. Es que yo fui, yo, a mí me eligió un juez para ser vicepresidente de Colombia, y en Colombia se habla español. Este señor trabajó con Mao y trabajó con Marino Millán. Si se aguantó a Mao y a Marino Millán, usted ya ganó el cielo. ¿Cómo hizo? No, y qué par de jefes, oye. Eso lo hace, eso lo edifica a uno. A usted lo edifica un buen jefe, un buen profesor, pero que le exija. Y en ese orden de ideas, primero con Mao, un hombre gran profesional, Marino Millán, mi primer contrato de trabajo, y el que me dignificó como comentarista fue Jairo Aristizábal Osa. ¿Cómo está mi gente de Democracia? ¿Dónde está la gente? Una bulla allá atrás. Esos son bravos, esa es la gente que queremos acá, son una gente maravillosa, de verdad. Ustedes los ven ahí en el lobby del hotel, divinos. Es una gente maravillosa, toda la gente del Perú, muchas gracias. Colombia, estamos en Colombia. Oh, qué pena con ustedes, sé que casi siempre me dejo llevar por las apariencias. Es definitivamente un momento maravilloso, y bueno, esta fue la canción que le dediqué a Antonio, y por esta canción en realidad fue que me demandó, no por el dinero, porque a él no le importa el dinero. Esta canción dice así. Esa era la intro, ¿no? Yo tenía unos pollitos que decían pio pio, llenos de felicidad, yo tenía unos pollitos que decían pio pios, yo les enseñé a mamar, a decir mamá, mamá, yo les enseñé a amar, hasta que me los comí. No, 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 con chiquita y con arroz, no te miento, fui feliz, y me los comí a los dos. Mi nombre completo, Mariconsuelo, daba los hoyos. ¿Y usted por qué nació así? ¿Usted por qué salió de esa manera? Sí, ya de genética hormonal, mi papá era así, mis tíos eran así, mis primos eran así. Yo ya venía despachado, yo pequeñito ya mateaba así, yo ya venía con ese cuento. ¿Qué cómo te parece que han venido dos, una loca venía por la calle y se encontró una lámpara? Y esa lámpara era la lámpara de Aladino. Y la loca dijo, ¡ay! Una lámpara, la lámpara de Aladino. Entonces llegó y se agarró a limpiarla y rune el genio. Tres deseos, ¿qué quieres? Y la loca, ¡ay! Primer deseo, yo quiero plata, plata, plata. Y la loca, ¡pah! Segundo deseo, ¡ay! Segundo deseo, yo quiero un hombre costeño, dos metros de alto, así, desnudo frente a mí. Llegó el genio y ¡pah! Un metro, dos metros de alto, costeño. Y la loca, quedó mirando y digo, ¡ay! ¡Me quiero morir! Y se murió. El chanchuchuchuchuchuchuchu. Cleptómanos, cleptómanos, nuestro país es cleptómano. Cleptómano, cleptómano, nuestro país es cleptómano. En el consejo y en la alcaldía roban de noche, roban de día. En la alcaldía y en el consejo, el que no roba es un pendejo. En la asamblea y la gobernación, el que no roba es otro pendejo. En el senado y en el congreso, para robarlo tienen grueso. En consulados y en embajadas, también sacan sus tajadas. Libro prestado, libro robado, cheque pagado, chimbo entregado, contrato hablado, cliente tumbado, venta salteado, chuzo quebrado, si eres honrado. Estás fregado. Estás fregado. No, 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 no le tengo que meter el truco a la cabeza, no le tengo que meter el truco a la cabeza, no le tengo que meter el truco a la cabeza, no le tengo que meter nada a la cabeza, la cabeza, la cabeza, la cabeza, la cabeza. Oye, Dios es bueno